El pelo que solía llevar hasta que decidí dejármelo largo como un hippie ochentero. No, tampoco tanto, pero eso. Y pues nada, aquí estamos de vuelta, pero... Se me ha caído pelo, sí, pero no se me han caído ganas de hablar de fútbol. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y de qué vamos a hablar de primero? De algo, de lo que puedo hablar, perfectamente. Y de lo que puedo hablar, bueno, desde... No una posición muy dolorosa, la verdad. El Atlético de Madrid, si bien decíamos la semana pasada que se quedaba fuera de la Champions League, se queda fuera de toda competición europea después de, sinceramente, hacer ridículo en la última jornada. Porque es que le valía el empate ante el Oporto. Efectivamente, y a priori el Oporto es un rival inferior. No sirvió de nada. Y pues bueno, según Cerezo, solo se ha fallado una vez. Solo se ha fracasado una vez, perdón, en 10 años. Por lo que Simón está más que respaldado. Pero la verdad es que sales a la calle y haces un par de totales y la gente no piensa así. O sea, cree que ya el ciclo se ha evaporado. Pues sí, a ver, es que yo creo que ya aparte de lo que es el juego del equipo que... O sea, está viendo un montón de coñas en Twitter de... El suelo es atacar Simeone. Y mítica persona haciendo como el de Florislava, ¿sabes? Es que el equipo... O sea, ver al Atlético de Madrid es un juego muy ramplón, muy... Es que están esperando y esperando y esperando a que de repente, pues, frote la varita Griezmann, le salga algo. Entre Joao Félix el otro día en Cádiz. Es que es que vaya semana horribilis del Atlético de Madrid. Empata la semana pasada ante el Bayern-Reverkusen. Pierde el fin de semana ante el Cádiz. Y ahora cae derrotado esta semana ante el Oporto y queda fuera también del Europa League. Y es que es eso. O sea, hace un buen partido Joao Félix el fin de semana. Parece que ha callado la boca de Simeone. Simeone le pone titular ante el Oporto. Joao Félix no hace absolutamente nada. Y es que la cosa es que el Oporto gana 2-1 en el estadio 2-Dragao. Y la cosa podía haber sido peor. O sea, le podían haber marcado 4-5 goles perfectamente al Oporto. O sea, Black tiene una gran actuación. Y es que si en un partido en el que estás quedando eliminado de la Champions, te meten dos goles, el mejor es tu portero, ahí sí que es un problema muy gordo. Sí. Y yo creo que la principal diferencia no es el juego, porque el juego la verdad es que se ha mantenido bastante estático durante los años, sino que es que los defensas le están fallando. O sea, antes Black funcionaba como funciona ahora, pero también funcionaba José María Jiménez y Savic, entre otros. ¿Qué pasa? Que este año están los dos rozando la lesión, ¿no? Me refiero en términos de rendimiento. Y es donde se ha caído el castillo de Naipes de Simeone. Y es algo que no te puedes fiar, ¿no? Como dijo el entrenador del Burgos, que es verdad que se ha repetido mucho, pero me parece muy acertado, es lo de la defensa, el ataque, lo que haces con balón y sin balón. Sí, eso es jugar bien al fútbol. Pues el problema es que no puedes jugar solo con un dedo, que es el de la defensa, ¿no? Y esperar a, como has dicho, que Griezmann o alguien en ataque haga algo. ¿Qué pasa? Se te ha caído tu único dedo, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, pues fuera de la Champions, fuera de la Europa League. Y ya no por el hecho de fracasar deportivamente, sino que en estos años es súper importante el dinero que dejas de ingresar, ¿no? O sea, sigue habiendo ciertos rescoldos de lo de la pandemia. Los equipos no están tan bollantes económicamente como antes. Sobre todo en España. Sí, y claro, caer de absolutamente todo te priva de una suma de dinero que seguro el Atlético de Madrid va a notar. Totalmente, sobre todo después de haber hecho un gran desembolso hace poco más de un mes por Antoine Griezmann para ficharla definitivamente. Y que al mes se confirme que es que no vas a tener competición europea hasta el mes de septiembre de 2023. Es muy duro para un club con el Atlético de Madrid que está tan acostumbrado en los últimos años. Joder, ha llegado a dos finales de Champions. O sea, que se dice pronto. Pero bueno, es que la fase de grupos ha sido lamentable. Aparte, en un grupo bastante asequible. Sí. Fakao tenía las Brujas, Oporto, Ibai Reverkusen, tercero de Bélgica en la actualidad, tercero de la Liga Portuguesa y decimosexto de la Bundesliga. O sea, es duro que el Atlético de Madrid no consiga pasar en ese grupo. Sí, exacto. Y bueno, la verdad es que otro equipo como la Juventus ha corrido la misma suerte del Atlético de Madrid, pero ha tenido una pizca de suerte que no dependía para nada de él. Y es que, aun haciendo también algo súper similar al Atlético de Madrid, sí que se ha metido en Europa League. Porque el Benfica, ya lo hablaremos de él, goleó al Maccabi Haifa, que era el equipo con el que estaba luchando, que también esa es otra, que tener que luchar contra el Maccabi Haifa para jugarte los cuartos. Pues le clavó seis goles el Benfica. Para quien no lo sepa, el Maccabi Haifa es un equipo israelí, que bueno, todos podéis intuir la tradición futbolística que hay en Israel. O sea, que es bastante escasa, pero se ha plantado en Champions. El caso es que ha salvado esa goleada a la Juventus y sí que ha entrado. Pero vamos, bastante lamentable el rendimiento de los dos equipos de élite mundial como la Juventus y Atlético de Madrid. Totalmente, y vamos a hablar de ese grupo, precisamente el grupo de la Juve, en el que el PSG, a priori, una vez empezó la fase de grupos y tal, iba a ser fácilmente primero de grupo y ha acabado en la última jornada, en el último minuto, cayendo relegado a la segunda posición, porque el Benfica, sinceramente, de los equipos que más me han sorprendido en la fase de grupos, o sea, menudo equipazo. Inesperado. O sea, en los partidos contra el PSG, peleándoles totalmente de tú a tú. Y sin Darwin y Núñez ya, o sea, me refiero. Sin Darwin y Núñez, con Gonzalo Ramos, o sea, es que tienen muy buen equipo. Rafa Silva ha hecho una fase de grupos también brutal. Y llegaban empatados a punto. El podcast suplente, con Alex Green y Rubén G. Bielsa.